Isabel Pantoja se veía obligada a aplazar repentinamente su gira por Latinoamérica. La tonadillera tenía conciertos en Miami el próximo 11 de febrero y en Puerto Rico el día 18. Pero no será así por el momento. La artista tenía que posponer sus compromisos profesionales fuera de nuestro país por motivos del visado. Al parecer la cantante tenía el visado desde hace cuatro meses. Sin embargo era la embajada de Estados Unidos quien denegaba la entrada por antecedentes penales en una segunda revisión. En un comunicado emitido por la agencia de management de la cantante en el que piden disculpas a su público. Confiamos poder anunciar en breve las fechas en las que podrán agendarse de nuevo estos conciertos y sentimos todas las posibles contrariedades que esta situación pueda causar a los fans del artista y a todo el equipo de personas que desde hace meses trabajan en la organización de estos conciertos cuyas localidades estaban ya prácticamente agotadas. Y por su parte Quico Rivera prefería guardar silencio ante los motivos que obligaban a su madre a quedarse en España. Tengo que preguntar por el tema de tu madre que suspende la gira. ¿Sabes decirnos por qué ha sido? ¿Sabes si ha sido un buen tema de papeleo? Ya el pasado mes de octubre tenía que cancelar sus actuaciones con motivo de los desastres ocasionados con el huracán Irma y María. En estos momentos se encuentran desempeñando los trámites necesarios para que pueda retomar la gira y su público latino pueda disfrutar del directo de la tonadillera que tanto tiempo llevan esperando.